Sao Paulo, la ciudad más poblada de América del Sur con 20 millones de habitantes, se prepara para la llegada de la Navidad con un intenso calor y decoraciones navideñas, cuyo costo asciende a varios millones de dólares. La instalación de papás Noel, renos y las estrellas por toda la ciudad dio también paso a un periodo de frenéticas compras en la capital económica de Brasil. Centros comerciales, tiendas y grandes avenidas como La Paulista, donde se concentra buena parte del Centro Financiero y Comercial de Sao Paulo, presentan un lleno total. En el Parque Ibirapuera, situado en la zona sur de la ciudad, fue instalado un árbol de Navidad de 43 metros congregando también a cientos de personas. Los brasileños gastarán este año unos 80 dólares para los regalos de Navidad, lo que supondrá una inyección de 8.600 millones de dólares en la economía de un país que sale lentamente de la crisis. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.